¡Epa! Dímelo, dímelo, ¿qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos al mejor canal de entretenimiento Parcha TV Para la gente que no me conoce, yo soy Josia Gudelo A mi derecha tenemos a la linda y hermosa Mari Valencia Hola gente linda, bella Y al lado de la linda y hermosa Mari Valencia Tenemos al bello y peludo Pipe Me voy a dejar crecer el afrito otra vez Ay no, tan feo que se ve así No por mucho tiempo Yo de su novia no permito Que usted se deje crecer ese pelo tan feo Tan hermoso, miren la hermosura de Pipe Todo tirado ahí, todo al abandono Cindy por favor arreglemos esto A usted le gusta Pero se lo puede dejar Por si en algún momento se nos daña un micrófono Lo utilizamos a él Pero venga, a ver Cindy, a usted le gusta que él se deje crecer el afrito ¿O no? Pues, no me incomoda ¿No te incomoda? Bueno, pero yo sí le diría Déjese crecer el afro Sabroso, sabroso Y el afro de abajo ¿El afro de abajo te incomoda o no te incomoda? Tampoco ¿Tampoco te incomoda? ¿Y ni muy afroso? No, normal No, muy frondoso tampoco O sea, usted como Usted no tiene como un este De que tiene que estar peluqueado Uno de estándares de aseo No, porque De presentación personal De presentación personal Sí, no, no No, porque pues eso es la personalidad de él O sea, estar bien presentado ¿Cómo así? No, porque si tú quieres estar peludo Es que para ellos estar peludo Es como sinónimo de falta de presentación Sí, no ¿No? No te da igual Sí Bueno, a mí no me han preguntado Pero, por ejemplo O sea, si José tuviera el flow De que se deje crecer el cabello Y todo eso Es normal Pero yo prefiero Si se lo va a dejar crecer Que abajito Este bien peluqueado Y todo lo que decía ahorita Baila Si se va a dejar crecer el afro Entonces acá Que se marque Que apenas está de alto Es que uno le tienen que marcar aquí Para que O sea, para que darle la horma Y los hombres Los hombres mantenemos peluqueándonos Porque nosotros tenemos que ir moldeando nuestros cortes Sí A diferencia de ustedes que van a la peluquería cada seis meses Y por ejemplo La otra vez hablamos de la gente Uy, que las mujeres gastan 200 mil pesos Y no le hacen nada Por lo menos Usted ya tiene la raíz negra Mire, mire Sí, estoy reuniendo Estoy reuniendo Estoy esperando que la gente se suscriba Vea los videos Y moneticemos Para que parchate Me pague Para irme a hacer el retoque Mira la raíz No, mira Eso En la presentación personal Pero me dice la alisadita Estoy alisadita Vea Me dice la queratina No, pues Para que Y el pelo negro ahí Y se me echó un negro ahí No, mi amor Así te ves muy lindamente No, no Pero sí A mí me gusta que los hombres Estén peluqueaditos Y los que tienen barba también ¿Y abajo frondoso o no frondoso? No, ya hemos hablado de eso Y de hecho que Pero le acabamos de preguntar A la señora directora Ah, usted Suplemento Suplente Suplente 2.0 Y José Tiene problemas con el pelo abajo También dijo, ¿no? Pero Bastante O sea, a mí el que esté bajito Normalito El de tres días El de tres días no pasa nada Pero ya que salga El de tres meses Uy, no No Con hongo ahí Caspa No, con cada No, a mí no me gusta O sea A mí me gusta El vellito Bueno, yo la prefiero peladita Si es con cera Más sabroso Para que parezca un pollo Eso, así Recién pelado Recién pelado Que le hayan sacado el agua caliente Y le hayan quitado Que le hayan los poritos Y qué rico, papi Así es que tiene que haber Una cuquita Pulpita Así Pero bueno Si está peludita Que por lo menos Se le vea Se le vea Los labios Menores ¿Sí me entiende? Pero es que Una cuca tan peluda Que usted no ve Ni a dónde va a entrar, papi A mí no me ha tocado Eso es un Un hueco ¿Cómo se puede decir ahí? Un tiro en el vacío Porque usted no sabe Qué es lo que va a encontrar A mí no me ha tocado Pero pues yo no creo Que me Que tenga problema con eso ¿Sabes? Entonces usted no tiene problema Con la presentación personal Tampoco de sus De las mujeres Pero es que Una cosa es que Tenga el pelo así El greño Y una cosa es que Vuela raro Que tenga Caspa Por ejemplo Por ejemplo Que ustedes estén conociendo Una pelada Y que sea así Súper pinchado Pero ay no sea Me tienen que llevar Al mejor restaurante Solo tomo Corona O solo tomo Cervezas costosas Y que el pelo Lo tenga todo grasoso No pues es que O que las uñas No pero es que Venga ahí de pelo a pelo No pero te va a dar la razón Pero entonces Estoy complementando Que también tenga Las uñas así como Todas largas y sucias O que de pronto Se las coma Y las tenga Feas No pero es que No quiere decir Que las tenga siempre Maquilladas Porque pues no Hay mujeres No yo he visto Yo he visto Pero por lo menos Que las tenga limpias Yo he visto mujeres Que uy no Si la La El cabello Se les ve como En el Y le Ellos Y le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.